Nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiendes? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra y esta no la rompo por nadie, ¿entiendes eso? Ando de pie zumbando, la vida me fue premiando Pa' llorar no soy bueno, que huelen los recuerdos, que festejen los buenos, no nací para eterno Una bucana de 18 tal vez, pa' bajarme el estrés De la envidia que se fue, tal vez, ahorita haga su feria pa' quitarme el estrés Ya no sé el mismo dato que tenías de mí, si me caí, me levanté y también reí Que soy mamón, simón, pa' que te voy a desmentir que me ayudaste de que hablas, no mientas pa' convivir Vengo de abajo, la pobreza te la conozco bien, y es necesario tener nada para un día tener Por eso firme donde quiera, si me toca perder, miedo no tengo si el pasado se tiene que volver La mudanza de zapatos no seguido la ves, vas aprendiendo y valorando lo que tiene el güey Por eso no descarto de ayudar pa' agradecer Marios me odian, me envidian porque me vieron crecer Mamita no te agüites porque no me diste poco Y fue bastante lo que hiciste por nosotros Hackeando filas, trabajando me reporto Y bien maquín jefita le está yendo a loco En la construcción fui mirando mi futuro Que le di maduro, si me alcanzan yo me apuro Unos traguitos, las tristezas me las juro Que se me dio fácil, ya se escuchan los murmuros Estás pendejo vato, mídete mis zapatos Pa' que guache como fue el trato No saben el contexto, la envidia fue el pretexto La vida da vuelta a los topos de rato Ando de pie sumando La vida me fue premiando Pa' llorar no soy bueno, que huelen los recuerdos Que festejen los buenos, no nací para eterno Una bujana de 18 tal vez Pa' abacarme el estrés De la envidia que se fue tal vez Ahorita gasto feria pa' quitarme el estrés Desconocido de lo bueno y de lo malo no soy También ya estuve encerrado allá donde no sale el sol Pero bien verga le salí, no te confundas campeón Me vente un tiro y el chilazo te pegué mamalón Me descontrolo, ella no te camino solo Agarre hueso y voy subiendo ya ni modo Prepados en la caja, no me le falta su moño No ando jugando, bien seguido te corono A veces me endemonio que en el jale te controlo De neca a lima va cayendo el bolo Con el puro celular reconociendo territorio Estás sanando, voy pegando y al chilazo voy con toño Cámara, tan solo cálmala Ahí voy llegando y en vergüenza desapanala No tengo tiempo pa' perderlo así que agárrala Agarra mula, es directa y pues acá está la Soy el Walbert, aquí andamos en el desmadre Ya ni me ha vuelto a Chile, tengo que atorarle Enamorado de la vida hay que chingarle A varios les molesta y no les agrada mi jale El Walbert, ese mérito yo soy Controlando que en la ruta en Chamuto siempre voy No me paro pa' la feria, soy un desquiciado Que le pide alagre todo lo que quiera a Simón Bien belicona en el camán en la ruta Ando bien verga pa' zumbarla, no hay excusas La Ramona me recorre el 35 En Austin, San Antonio, ya lo saben, ya me han visto El rapero más loco El baby psycho El psycho Y ahí quedó Pa' el Walbert La B1 La versión de una wey Y un saludo pa' Rani Hasta el puertecito Pa' el Tito Pa' la Brittany Pa' los Shoah El de la Raptor Bélica Hasta su pato de Noustie Fly El padrino de la nota Sismar de Music Héroes Sismar de Music Y el loco soy yo El loco yo De rapero No hay más a la verga Lo estoy viendo Uy, que te compraste esto Y que te compraste el otro Me vale verga Me vale verga También pa' el Genaro Saludos pa' el Iván Pa' el Juan Alias El Juanelo Hasta los Lareos Tamaulipas Ahí quedó